Paso a recibir mi diploma en la casera Mientras todos los días pasaban y los aplaudí Y en la familia yo paso Y no me aplaude nadie Decisión Lo mejor que me puede haber pasado en mi vida Es casarme Y tener un hijo Mira estas arañitas Están en hijo, dale Preparote a morir Estúpidas almohadas ¿Un puerco? ¿Y tú qué eres? ¿Una especie de caricatura tonta? ¡Hola! ¡Pirata! ¿Algún marido de agua dulce hoy? Por favor ¡Ehora, chavales! Este es el premio grande Los nominados Para el pirata del año Son los siguientes Yo tampoco quise admitirlo al principio Y ella se burlaba de mi por eso Melidia Recuerdo cuando encontré este claro en el bosque Que a ella le encantaba Y construí nuestra casa Justo aquí Lejos de todo Pero no íbamos a estar solos mucho tiempo Hola Mi hermano Sediento Parece que estos compadres confían en ti Creen que salvará a su pequeño pueblo Creen que salvará a sus pequeños almas Adelante héroe Pues jálale Este día acaba de hacerse más interesante Una bala Ahora me quito el sombrero Una leyenda frente a otra ¿Qué fue lo que dijo alcalde? Si no me equivoco Que pronto nadie creerá que siquiera existieron Muero de hambre ¿Qué haces con una mierda? ¿Qué creo que haces? Que nos estás desplumando Eso creo que haces Mira esto, mira Gastaste 129 dólares en la tienda de ropa ¿Qué te pasa, Tami? ¿Crees que te hago dinero? Eso ¡Su puta madre! ¡Puta! ¡Es un chingo de porno! ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba abierto Literalmente tienes miles de archivos Sí Estás enfermo Mira esto Viejas con pito ¡Nuda! No existen las viejas con pito Solo los guayas con tetas Tienes que empezar a salir y conocer viejas Porque con esto te vas a volver puto Está bien Bueno, Johnny Es la segunda vez que me vuelves real Gracias, amigo